La envidia crece, a cada paso que doy Tengo el flow del que te carecen, por eso estamos líos Yo soy lo que lo tiene enfermo Verme acá arriba y volando sin ala De aquí no bajo que me tiren la mala Papi seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me los van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Papi seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me los van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Yo soy la interferencia, el artefacto que jode existencia Pa' tirar las nenas, ahora tendrán que pedir asistencia Los descarrilos del plan, con este flow medín Taiwán Sin ser pelotero, corro más base que Carlos Beltrán Tengo esta gente dando quejas Las pelas entre las almejas El tiburón que no cabe en estas peceras El lobo entre las ovejas El que hace que todos levanten cejas El títer es que solo se maneja Ay, mordío, porque tengo lo mío Mejor debí de meterse en lío Si se porta mal, le metemos el blo, 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 blo Ay, mordío, porque tengo lo mío Mejor debí de meterse en lío Si se porta mal, le metemos el blo, 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 blo Papi, seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me lo van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Papi, seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me lo van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Soy el que lo descoloca Un flow más adictivo que la coca Y aunque no sea gato pa' patearlo Me pongo las botas Los maleantes están de moda Todos jalan de mis bolas Todos jalan de mis patas Los maleantes jalan de mis bolas Trataron de barrerme Les metí con el palo en la escoba Desde que empecé Tratan de brincarme el charco Duele que el ojo pa' que come brillo los partos No estoy pa' ninguno Me lo desayuno Les duele ver que el chamaco va pa' número uno Están mordido porque tengo lo mío Mejor debí de meterse en lío Si se porta mal le metemo el pro 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 Están mordido porque tengo lo mío Mejor debí de meterse en lío Si se porta mal le metemo el pro 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 Papi, seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me lo van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Papi, seguimos exóticos, rústicos Mis piquetes no me lo van a bajar Y seguimos exóticos, rústicos Por más que me tiren la mala Yo no entiendo esa gente mano Tanto nadar pa' ahogarse en la orilla Si ustedes están más lentos que una caraba de cojo Yo no fronteo con ninguno Yo lo que estoy es enfocado en lo mío Déjenme quieto Que yo ni los menciono Pónganse pa'l trabajo Que con puyas y fronteo no llegarán a pagar sus billes La melodía el cast L.M.D.C. Díselo Noah The chosen one Dímelo Gordeaux Las águilas no vuelan con las paromas L.M.D.C. Díselo Big Patty D.S. Music Lumen scenario L.M.D.C. Music Díseloом L.M.D.C L.M.D.C. Díselouje ó